Espacio patrocinado por AgroRecambios Esla, Oltec CropScience, Oltec, Alse, Asaja, Fertinagro Agrovip, Petroesla, Basilio Peral, Fendt, Biozelama. De la tierra con Meji de Bonanza. Como horticultor, paisanas, mucha atención, que en mar le corren rumones, de que Daniel Villanueva tiene tierras y tractores, no encontraréis el león. Mejores emprendedores. Hoy en de la tierra veremos como los telemines tratan, ciegan y recogen una finca de alfalfa. Daniel Villanueva, el soltero de Oro de Marne, comienza con la siembra de maíz. Los ganaderos de Murias de Paredes ya tienen todas sus vacas en el monte. Iremos a ver cómo van los tomates de Cato, en Hortalizas García, en Mansilla de las Mulas. Bueno, van bien, ¿no? Sí, sí, estos van... Mira qué repolludos están, parecen berzas. Buenos días, Laura. Hola, Joaquín. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Yo bien, aquí en la granja. Mira, te llamo porque quiero susbatar las alfalfas, que tienen ya algo de gata. A ver cuándo puedes traerme, mandarme el autopropulsado para susbatarlo. Aquí lo tengo, te lo puedo mandar en estos días. Lo antes posible porque ya empiezan a verse y eso sabes que se propaga muy rápido. Vale, pues mañana mismo te mando la máquina y hacemos el tratamiento inseticida. Te mando el Epic y el Audace para que te queden bien protegidas las alfalfas. Vale, pero qué maja eres. Venga, Laura, nos vemos. Hasta luego. Bueno, Joaquín, hasta mañana. Un saludo. Chao. Chau. 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 Meji. Qué contento estás, ¿eh? Sí. Vamos a dejar un poco el rock and roll y vamos a ver si sembramos maíz que llovió este fin de semana un poco. Ya hemos preparado, hemos dado dos vueltas de grada a la tierra y vamos a enganchar al sembrador y vamos a sembrar. Vamos. Bueno, espera, antes de ir a la tierra, enséñame un poco cómo viene el maíz para sembrar. A ver, que tiene un color. Eso. Vienen estos sacos que vienen 50.000 unidades y esta es la semilla. Es maíz tratado con este color, lo mismo que enseñábamos el girasol que venía con un color. Esto es para que la semilla no tenga ningún problema cuando la echamos en la tierra. Muy bien. Así que nada, vamos a cerrar y ya en la tierra nos ponemos a la obra. Venga. Y ya está. Bueno, pues estas son las últimas en salida a la cuadra, a 16 de abril. Ya solo me queda un jato que estoy cebando y ya se acabó por este año. ¡Torba! ¡Hoy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Torba! ¡Vamos! ¡Hari! ¡Shh! ¡Vamos! ¡Hai! ¡Hata! ¡Hari! ¡Vamos! ¡Hari! ¡Chata! ¿Estas ya van para el monte o...? No, estas se acaban en los praos. Una temporada. Hasta que los jatos son un poco más grandes. Son las madres y los jatos, ¿no? Sí. Aquí tienen buena pradera, ¿eh? Sí, pero tenía que haber medio metro más de verde lo que hay, a estas alturas. Este año no está muy seco, está todo muy atrasado. Así que nada, cuando terminen esto, para otro prao, estos son pras que luego no ciegos, son pacederos que luego no se ciegan. Y después, pues cuando los terminen, al monte con las otras. ¡Hasta! 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 Ahí tenemos a Iván segando la alfalfa, esta alfalfa fue la que hace como mes y pico trató biocelama y luego esta otra fina que está aquí al lado es la que en el capítulo anterior estuvimos viendo como la abonaban y como la araban y demás, pero con el tema de la sequía pues aún no ha podido sembrar el maíz. Estoy aquí en Hortalizas García, parece que tiene los tomates bien, ya está poniendo las cuerdas, luego nos explicará para qué las pone y ahora vamos a ver el invernadero que plantamos de lechugas de hace dos meses, que ya está cortando lechugas. Vamos a hacer un repaso aquí, vamos a poner una imagen de cuando las plantó. Ahora vamos a poner una imagen del día que viene como al mes después. Y ahora pues ya está cortando lechugas. Un par de meses, ¿no, Fran? Dos meses, me parece, sí que han estado. No quedan casi porque hoy las metí un viaje bueno. Ahora las riego y entresaco todas estas que me quedan por aquí. Mira, las de roble todavía están casi enteras. Mira qué pedazo de lechugas. Pasa que ha salido muchísima hierba entre medias. Pasa que el sol está haciendo 40 grados, las está desguazando. Unos cambios de temperatura, tú. Hay una oscilación térmica de 0 a 40 todos los días. Hostia. Es demasiado para esto, esto lo machaca, están todas las puntas quemadas. Mira. Que es demasiado, no es bueno ni para el tomate, es demasiado. Ya. Mira cómo las ha dejado. Regándolas todos los días, ¿eh? Han quedado hechas una mierda. Estas ya no valen, estas si quieres para las ovejas tuyas. Pues ahí está Dani Villanueva sembrando el maíz en esta finca que hemos estado siguiendo desde enero, más o menos. ¿Cuándo tarda en nacer? Sobre unos 13 días. En unos 13 días con la humedad que tiene debería estar nacida. 13, 14 días es más o menos lo que viene tardando en hacer. O sea, hoy estamos a martes 2, 15, al 17 o así está nacido. Bueno, pues te dejo aquí sembrando y me voy. Volveré a... Eso. El día que esté nacido me avisas y lo grabamos. Eso. En unos 13 días, 14 días ya venimos y veis cómo está ya así nacida la maíz. Ya nos vas contando lo que tienes que ir haciendo. Sí, que luego ya todavía queda, parece que no, pero todavía va quedando. Pero bueno, nada, es lo que es. Bueno, estamos aquí, ya veis, en el puerto de la Magdalena. Aquí traemos las vacas de... bueno, están las nuestras y las demás ganaderos del pueblo. Pastan todo el año juntas. Y ahora en primavera y parte del verano están aquí en el puerto de la Magdalena. Luego, ya ha entrado el verano, ya las cambiamos de sitio y se van a Fasgarón. Bueno, y ahora vamos a ver si conseguimos bajar a los prados, a las jatas de la recría de este año, que se nos han escapado. Han venido desde el pueblo esta mañana desde los prados hasta el puerto. Aquí se han presentado ya solas. Entonces, ahora tenemos que volverlas a coger y bajarlas a los prados a ver lo que dura. Porque claro, ya han probado el pasto este rico y bueno del puerto e igual mañana vuelven a estar aquí otra vez. ¡Venga, morena! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Mal, de lunes. Bueno, siempre tengo que grabar los lunes. Bueno, está llegando a la alfalfa. Joder, ¿vas rápido o vas, tío? ¡Hostia! Pues sí, ya llegó la primavera y he tocado el primer corte. Y gracias al insecticida de Biozelama tiene bastante planta. No se le ha comido la gata. ¿La alfalfa va toda para tus vacas? No. No. La mayoría la vendemos. Bueno, una para nuestras vacas y otro cuanto vendemos. Claro, sale mucho, claro. Sí. Y este año que tenemos más hectáreas, pues esta tendremos que vender bastante. Mañana vas a empacar, ¿no? Esto. Sí, esto lo voy a hacer. Lo voy a encintar mañana. Pues vendremos a grabarlo. No veo por qué no. Bueno, ahora vamos a ver los tomates que plantó el otro día. ¿Al final te fastidió mucho esa lada? De este invernadero tuve que replantar 30, 40. Mira, por ejemplo, este le dejé, pero mira cómo está. Mira, compárale con cualquiera de los otros para que veas cómo se retrasa. Este sí que ya está brotando y todo eso, pero aún así va a tardar un mes más que los demás. Mira, este es uno normal, que no le pasó nada. Mira cómo está este comparado con aquel. Ya ves. Esta ya estaría prácticamente para empezarle a podar y ir quitándole chupones, atarle y demás. Pero bueno, es lo que hay. Se murieron 30, 40 de este invernadero y de allí otros 40. Se ven bastantes, si te fijas hay muchos por ahí. Pero bueno, eso se... Se recuperarán poco a poco. Hombre, es una putada, pero es lo que hay. Vamos a explicar para qué sirven estas cuerdas. A ver. Bueno, pues esto es un tutor. Esto es el entutorado del tomate para que crezca por la cuerda, pero... Hay gente que piensa que el tomate trepa por la cuerda, pero no trepa por la cuerda. Hay que atarle todas las semanas. Este tomate está tumbado porque ha hecho bastante aire y va a dar el doble de trabajo. Nosotros ponemos cada planta de tomate a dos guías. Esta es la planta principal, que la enrollamos aquí con cuidado. Al estar caída, pues hay que tener más cuidado porque se te puede romper. Enredamos bien la planta y la vamos a dejar dos guías, que ahora os lo enseño. Mira, quitamos un chupón, otro chupón, otro chupón, tres, cuatro, cinco, seis. Cualquiera de estos chupones le podría haber dejado y se convertiría en otra planta. Sería otra guía. Pero siempre dejamos el de debajo de la flor, que es el más fuerte, que es este de aquí. Ahora mismo vamos a tener esta guía, que es la planta principal, y este otro chupón, que se va a convertir en la segunda guía. O sea, como si fueran dos plantas. Y ya le dejamos puesta la siguiente cuerda. Y dentro de una semana, más o menos, cuando volvamos a pasar por aquí, para volver a podar, porque esto se poda todas las semanas, enredaremos la segunda guía a la segunda cuerda y ya tendremos una planta con dos guías. A ver, Meji, otra vez por aquí. Bueno, como estás viendo, estoy amarallando la finca que llegó ayer Iván. Amarallar es juntar tres marallos en uno y luego viene la empacadora y lo empaca. La empacadora es, claro, para verde, lo encinta, o sea, lo enrolla, lo encinta y luego eso fermenta. Eso luego se lo damos para el ganado o, si nos sobra, pues lo vendemos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Por fin están cargadas, veremos a ver lo que paran abajo. Bueno, a ver si llega junio o a qué hora, o sea, sí, ahora no. ¿Qué mes la subimos para allí? ¿Junio o julio? No, junio, junio, para mediados de junio. A ver si de una vez van para Fasgarón, que allí no han guerra ninguna. Ellos están bien. ¿Ya subiste las paridas que sacaste el otro día o no? Sí, hombre, ya acabaron abajo en los parados, o sea, ya están aquí. Dos están ahí, ahí al lado de la cereza vuestra, los otros no son donde estarán. Una es la que quieres coger hoy, ¿no? Sí. Que te la bajemos para abajo. Una que coja la puesta para parida y hay que encerrarla. Bueno, pues ahora, después de estar con las jatas, a ver si nos hace caso la vaca del alcalde. No, la vaca no está. Llámala un poco, alcalde. No, da igual que la llame, que no, porque no está. Las otras sí están, pero esa no está. Que igual está por detrás del teso. Esa mala será que no esté parida ya. Bueno, pues si ya está parida, un cuidado quitado. Sí, sí, el caso es que haya parido bien. Bueno, eso sí, eso convendría, y que no llegue el lobo. Aquí como ves los prismáticos, un buen catalejo es muy importante, porque ya ves la distancia que hay. Y hombre, yo tengo bastante buena vista, pero así todo, hay veces que si en los prismáticos no distingues qué vaca es, o sobre todo los terneros, los jatos, para verlos tiene que ser con prismáticos. Y a las vacas depende de la distancia que estén, porque si están muy lejos, pues yo tampoco me alcanza la vista. Bueno, Meji, aquí está ya la maíz nacida, y mira la hierba que tenemos ya. A ver si para el próximo programa, ahora ya en unos días, tenemos que venir a sulfatar esto, porque ya veis cómo está lleno de hierba ya todo, y si no, la maíz no crece, y luego claro, no nos da dinero. Sí que has tenido algo de problemas por el tema de la sequía, ¿no? Eso es, sí, hace unos 20 largos días que vinimos a sembrarlo, y este año al no tener tanta sequía, la tierra estaba muy seca, y no tenía mucha humedad, entonces con menos humedad tarda muchísimo más en nacer, y como veis falta algo de planta, en algún corro que es mucho más barro, y la semilla no agarra bien, al no tener humedad, al final no acaba de tirar, pero bueno, oye, ya sabemos lo que tenemos. Como no llovió cuando tendría que llover, se ha bajado muchísimo la producción, cuando nos pongamos a cosechar ya lo veremos, pero de un año normal que hubiese habido un clima normal, por decirlo de alguna manera, que hubiese habido agua, hay mucha pérdida este año. Y el girasol lo mismo, lo que tenemos sembrado, está muy seco y ha llovido nada y menos y no acaba de nacer. Vamos a ver el girasol ese que estuvimos viendo como sembraba, a ver si ha nacido o no ha nacido, que dices que está pequeñito, ¿no? Eso es, sí, vamos a ver lo que hay nacido todavía, que todavía queda por nacer. Venga, vamos hasta allí. Paseando entre garbanzos esta vía nueva. ¿Has visto qué garbanzos? Vaya garbanzos, ¿eh? Sí, sí. Vaya garbanzos, ¿eh? Sí que se ven. Luego nada, para hacer cocidos, ya ves, ya ves lo que te dije. Oye, me da tatuaje guapo que tienes, ¿no? ¿Has visto? El barreros que era de mi padre y mi abuelo, vamos. Y Marne ahí. Y Marne ahí, tatuado. Qué bueno. Y aquí mi abuelo y el campanero Marne también. Vaya pedra tatuaje, qué guapo, tío. ¿Has visto? Jodo. Y aquí en León, ¿eh? Un chico también de aquí de León. Bien, bien, bien. Así que… Bueno, el otro día estuvimos viendo cómo sembrabas el… El girasol de ahí. El girasol, que está quedado. Pero no… Nos adelgamos ahora, pero no ha nacido porque con la sequía que ha habido y no ha llovido nada, está todavía arrancando. Nacerá, pero todavía le quedan unos días. Y hay que sulfatarlo también, que es lo que hay que mierda este año. Pero nacerán bien, ¿no? Sí, hombre. Aquí esto al final sí que nacerá. Pero bueno, los que están nacidos ya veis cómo va creciendo la planta. Hay dos o tres porque, bueno, depende de dónde pille también. Si cae bien la semilla o queda un poco más rasa o tal, como es cuesta, piedra, pues depende. Es que esto es… Bueno. Es complicado, pero bueno, nada. Aquí vendremos también a sulfatarlo porque, como veis, hay mucha mierda. Hay que sulfatarlo y a ver lo que nos da luego. También para hacer las bolsas de pipas. A ver si vamos a abrir una fábrica de pipas. ¡Olé! 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 Aquí estamos, hoy estamos empacando lo que cegamos ayer y atropó mi tío. Pues nada, esta vez lo vamos a hacer en silo, en bolas de silo. Se empaca en verde, ahí lo pica, lo mezcla y después fermenta ahí dentro. Esta máquina de nuestros amigos los agrocalvos, lo que hace, primero lo empaca, se lo recoge aquí con el picú y tal. Aquí dentro se hace la bola y con este plástico hace la bola. Ahí abajo lleva unas cuchillas que deja la planta de unos 5 o 10 centímetros, depende. Lo corta, lo envuelve y después lo expulsa y con estos plásticos lo envuelve todo. Aquí ve lo consistente que está. Sí, 700, 700 kilos, depende. Y luego nada, al caer, esto hace que lo deje de pie y ya estaría. El trabajo de un ganadero de vacas de carne en la montaña ahora en la época de primavera, ¿cuál es? En nuestro caso no tenemos que echar de comer, como sabéis que estamos en la reserva de la biosfera de Omaña y Luna y además somos espacios IPAM. Esto nos permite tener un pasto privilegiado que la verdad es que los animales, los nueve meses que están en el monte, no necesitan ningún tipo de suplemento alimenticio. Simplemente lo que hacemos es venir todos los días, comprobar que están todas bien, que no ha habido ataques de lobo, que ya este año hemos visto que han desaparecido dos gatos y uno se nos murió que le mordió el lobo. Esos dos que han desaparecido, pues... Bueno, ¿y qué pasa con eso? Del lobo, pues bueno, al principio se pone denuncia, vienen a comprobar si aparece el animal o no, en nuestro caso hay dos que han aparecido, apareció uno, pero al final te hacen dar tantas vueltas para arriba y para abajo, poner denuncia, que venga el guarda, que venga bien el seguro, te mira el jato, bueno, te cuesta más tiempo y dinero de gasoil y cosas que de lo que te van a dar, que al final es una mierda, es una miseria. O sea que no vale para nada. O sea que bueno, los ataques de lobo, pues al final van al bolsillo del ganadero, no hay más vueltas. Hola, buenas, soy Enrique Hidalgo, el responsable de FEM para la empresa Basilio Peral. Basilio Peral se encuentra en la provincia de León y Zamora y se compone de dos centros en la provincia de León, el de Santa María del Páramo, que es el centro en el que actualmente estamos, y el de Saúl. En FEM disponemos de una amplia gama de tractores y una amplia gama de maquinada de forraje. Tenemos tanto empacadoras Big Baller como rotoempacadoras, segadoras, rastrillos, significadores, etc. En tractores tenemos una amplia gama de potencia que va desde los 70 caballos hasta los 500 caballos de potencia. FEM es una marca alemana englobada en el grupo ASCO, la cual destaca por la gran innovación tecnológica y la facilidad de manejo. Ya sabéis, si queréis información de productos FEM nos podéis encontrar en Sahagún, Santa María del Páramo, Benavente y Zamora. Aquí estamos en Agrorecambios ESLAL, taller multimarca, vendemos toda clase de repuestos y maquinaria agrícola, nueva y usada. Y tenemos taller. Fertinagro, somos líderes en el sector de fertilizante y puedes contar con nosotros para realizar tu plan de fertilización integral dentro de tu explotación. Desde Altec Crop Science, la división agrícola de Altec, y como expertos en salud de suelo, les recomendamos que utilicen nuestros productos, en concreto la gama Contribute, con el objetivo de mejorar la salud de sus suelos, llegar a esos suelos supresivos y mejorar el rendimiento de sus cultivos. BIOCELAMA es una empresa que acompaña al agricultor desde las semillas, tratamientos fitosanitarios, abonos, tanto líquidos como granulados. Para finalizar, con la cosecha. Ya sabéis que en BIOCELAMA disponemos de todo tipo de maquinaria para realizar todo tipo de trabajos agrícolas. Altec es una compañía con más de 40 años de historia que busca promover la salud animal a través de soluciones naturales. Desde Pienso Salse, empresa especializada en alimentación animal, disponemos de secadero de cereales y fábrica de piensos compuestos. Os ofrecemos los mejores productos para la alimentación de vuestras explotaciones ganaderas. Nos puedes encontrar en nuestras instalaciones de Puente Villarente y en nuestra tienda León, en la avenida Fernández Ladreda, número 22. Petroesla es una empresa con más de 30 años de experiencia en el sector, y cuya evolución se ha basado siempre en la cercanía con nuestros clientes, la calidad de nuestros gasóleos y la rapidez para atender sus pedidos a tiempo y en perfectas condiciones, contando para ello con una infraestructura humana y técnica ampliamente cualificada. Hola, soy José Córdoba El Chini, y si quieres tener una canción personalizada como la que le he hecho a mi amigo Meji para su programa de la Tierra, solo me tienes que escribir a mis redes sociales, que las tienes aquí. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal, Meji? Bien, ¿y tú? Hacía que no nos veíamos. Ya, llevo como 20 días o por ahí sin venir y menudo, menudo que han crecido los tomates. Mira, ya tenemos tomatines pequeños por aquí, en alguna planta. En 40 días o así, ¿le ves este? Sí, 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 sí. En 40 días me imagino que empezaremos a sacar. Bueno, bien, ¿no? Entonces... Sí, ha venido muy buen tiempo, la verdad. Están todos muy guapos, están todos muy gualines. ¿Tuviste la movida del anterior capítulo de la helada? Sí, tuve que arrancarnos cuantos y todavía hay algunos que se les ve la hostia que llevaron, ¿eh? La última vez que estuve aquí estabas ya podando y creo que es el trabajo que tenéis que hacer ahora hasta que nazcan, ¿no? Sí, ahora nos pasamos prácticamente dos meses que hay que pasar a diario por todos los invernaderos. O sea, todas las semanas hay que podar todos los tomates. Les podamos y les vamos en redondo. Cada invernadero son mil tomates. Más o menos se tarda un día en cada invernadero. Son seis invernaderos, pues con suerte un día a la semana libras. Y luego cuando empiezas a salir aquí, menudo lío, ¿no? Vas a tener. Pues cuando empiezas a salir, pues igual salen 500 kilos de cada nave de estas. Y son seis naves, pues multiplica. Lo malo no es cogerles, es venderles, repartirles, moverte. Lo veremos, lo veremos. Vamos a ver los tomates que vimos cómo plantabas. Vale. A ver cómo están. Esos están plantados un poquitín más tarde que estos de aquí. Sí, esos están plantados de hace 20 días. Bueno, pues aquí tenemos estos que están plantados del 10 de abril, más o menos. Bueno, van bien, ¿no? Sí, sí, estos van. Mira qué repolludos están, parecen berzas. Están un poco más pequeñitos que los de alado. Sí. Bueno, en 20 días, ¿cómo crees que estarán? En 20 días prácticamente van a ser el doble. Estarán más o menos por aquí. Vale, me quedo con esta imagen, ¿eh? En 20 días vuelvo a ver cómo están. Hacemos apuestas. Venga. Venga, Meji. Cuídate.